Lleva a casa una Kitainu, la raza inmortalizada por la película de Hachiko, símbolo de lealtad y amor incondicional. Este majestuoso perro japonés es más que un compañero, es un guardián fiel y protector, ideal para familias. Su carácter noble, cariñoso y paciente, con los niños lo convierte en el amigo perfecto. Preocupado por el entrenamiento, no te preocupes, su inteligencia y deseo de agradar te harán el proceso fácil y gratificante. Con una Kitainu tienes un perro que solo protegerá tu hogar, sino que también llenará tu vida de amor y confianza. Hazlo parte de tu familia hoy.